Hola amigos de Vidas en Red, nómada digital, vamos a aldea del Fresno donde vamos a ir a una especie de safari coche con animalitos y muchas cosas y venimos preparados, venimos previamente perterchados con muchas cosas de estas zanahorias, zanahorias, aquí por esto todos los bichos comen zanahorias así que si queréis acompañarme en este emocionante viaje a través de la naturaleza con vehículos de combustión contaminantes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!